hola que tal estamos de regreso en ceno del crónico creo que es parte 28 27 29 una de esas tres no estoy muy seguro no me fijé este y estamos en la llanura de gaol bueno en realidad estamos en la celda de man en la máquina y en cómo se pronuncia estamos aquí porque estamos subiendo nivel como pueden ver ya ya somos del 32 excepto don van así que vamos a jugar con topar para que sea más rápido tú estás bien vamos a entrar en batalla mira le di a los escuelitos rain no tienes escapatoria porque a mí y cabrón yo no he hecho nada como así que no tienes escapatoria hay porque yo yo no te he hecho nada porque los programas estoy golpeando pero hasta ahí dígale con tu con tu katana pícale la cola dígale la cola y no baila 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 ok ese que se escuchó no sé si se haya escuchado o sea tiempo de una cadena o sea no sangra toma golpe es desesperado toma la quijada toma No te caes, Tauro Mira, de guerra Vamos, Charla, tú Dale, da la espalda cuando lo animas No necesitamos la medicina ¡Dunban! ¡Eso fue un minuto! ¡Dunban! ¡Eso fue el timing perfecto! Como dice Dunban, el timing es todo Lo es todo ¡Dunban! 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 ¡Ya nos falta tantito! ¡Dunban resiste tantito más, Donban! No, si también ¡Todos resistan tantito! ¡Para empezar la locura! ¡Ahí está! ¡En mi posición! ¡Ya! ¡De mi! ¡Dunban! ¡Dunban, de pendeja! ¡No te vayas, Rhyne! ¡Sí! ¡Rhyne, Tauro Ha ha ¡Chale! ¡Prepárate! ¡Cáite, güey! ¿Por qué no derribo a esta madre? ¡Chale! ¡Doy un golpe certero para que se caiga! ¡Se cae el cabrón! ¡Ah, pincha lengua! ¡Ah, lo que yo te ordeno, lengua! Ok, vamos a andar para la selva ya. Despertamos tiempo aquí. ¡Vamos a la selva! Como pueden ver, esto es todo lo que he recorrido. he estado viviendo por las cataratas de magna ah no sé cómo se diga magna, lo voy a decir magna he estado recorriendo estas cataratas que están de este lado como pueden ver y notar no hay nada no hay nada una que otra cosa por de ese lado vamos a aceptar las misiones de este no pon, no las voy a leer, ya saben como leo, además no importa son expediciones secundarias, dice ay mouselos me aterrorizan, ayudarme por favor ya son misiones de matar, lo de siempre, lo que te pueden ver, mata esto, mata aquello si pero yo soy, yo soy Dumban, niño o mercander, no sabes quién soy, yo soy Dumban si no me sirve un brazo pero, pero aún así puedo patear culos ok, antes de esto voy a ver el equipamento de Dumban, a ver si hay algo que se puede cambiar a ver, una puestas baja más ponchudas y creo que es todo o si, ropa de los demás echarla algo que sea más más poderoso ahí está no le ponemos aquí algo no, es el que tenía este es de puntos de vida para que tenga más vida que ahora si vamos a vender todo al mercander mercander no pon, te voy a vender todo lo que tengo no sé por qué tengo ese bastón ¿qué es ese bastón? ¿qué está en el principio? bueno no importa, vamos a continuar ya estamos llegando a la aldea Nenopon la ley de y aprovecho este momento para preguntarles y decirles anunciarles o solicitarles ¿qué videojuego de Wii quieren que juegue? que suba la campaña de ese juego al canal ahora si ustedes elijan cuál va a ser la siguiente serie ya voy a treinar Dragon Ball bueno, las sagas normales no sé si voy a hacer las demás veo que no tiene muchas visitas así que la voy a cortar hasta ahí y voy a meter otro juego pero no sé qué juego tengo que ver qué juego vamos a comprar alguna ropa a ver no trae nada no trae nada no trae nada aquí hay una de A le sube la defensa a ver no le sube nada no le sube nada no le sube nada ok no espérate si les sube nada es que como tienen la joya este no se ve ¿verdad? así que si lo voy a comprar voy a comprar deme tres más ahí está a ver vamos a quitarles sus pantalones a todos y los vamos a vender a ver es quitar con el dos quitar con el dos quitar con el dos y quitar con el dos ahí está todos en ropa interior quizá la es la que más lucen quién sabe a ver vamos a vender los pantalones hay cuáles serán nada estos tienen la joya de aquí en la gran ahí está ahora vamos a poner los nuevos pantalones vamos a poner los nuevos pantalones a todos y ahora vamos a ponerles un algo fuerza a huevo porque tienes fuerza en los pantalones es muy obvio defensa vamos a ver recuperación antiparálisis y aquí vamos a poner experiencia más y ahí está nada más hay que continuar una competencia no la puedo tener vamos a a seguir por acá en el lugar primer puente primer puente oh vamos a continuar nuestra travesía no la puedo caer uy qué bueno ya te me caigo si fuera un lugar bueno fuera más realista este juego pues se moriría supongo ¿no? yo digo tú te caes de un puente de esa altura te parta la madre ¿no? aunque caigas en el agua porque sería un azote cabrón contra el piso digo yo no soy físico ni químico ni matemático bueno no sé qué tenga que ver eso en esto pero no lo soy ¿qué tienes contra mí? yo nomás creo por mi mirada de guerra me durmieron despiértame gracias charla me están matando charla gracias charla yo sabía que podía confiar en ti charla ahí está llegamos uno chacal de la selva vamos a ir a por este lado por aquí no es pero bueno charla qué pedo con las cosas estas vamos a intentar no caernos del tronquito por favor las cosas que están ahí de seguro han de ser muy 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 importantes porque están ahí o sea están en un lugar difícil nos durmió a todos no pinche tumba estoy ay no me quedé en una piedrita que no 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 charla ¿dónde está charla? 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 ¡Bien! Magnifico Magnífica esquivada bueno no dijo Magnífica muy bonita ay qué bonita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cerrar la rueda! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora estamos moviendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a elegir la lucha! ¡Vamos a danza! ¿Por qué jugaste? ¡Apulgues! 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 ¡No! ¡Alguna de 10! ¡Apulgues! ¡¡Apulgues! ¡Apulgues! ¡Se concentra en la batalla! ¡Apulgues! ¡Estoy en el T支持! ¡Apulgues! ¡Estoy en Onyx! ¡Tracias, Liza! ¡No te pierdas, Brine! ¡Para... ¡Para... ¡Apa! ¡No sabes lo que es! ¡Continuemos con esto! ¡Todo termina! ¡Buen trabajo, todos! ¡Pero ya está aquí! ¡Bien hecho bien! ¡Bien hecho todo! ¡No! ¡Bien! 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 Noo... Están matando a Charla... ¿Qué pedo los Shcaales de allá abajo? ¿Tienen algo con nosotros? Bueno... A mí no me están atacando. Ay... Decay... Ayúdenme... Charla, ayúdanos. ¡No! Ahora es hora de reinar. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Buenos días! ¡Ahora! ¡Electrona! ¡Están empezando a parecer como un equipo! ¡Están empujando en la mano! ¡Para esto! ¡Tres! ¡Electrona! 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 ¡Ok! ¡Ya me atoré aquí! ¡Yay! ¡Ya me maté a tres! Falta... ¡Todos a mi cabrones! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No hay problema! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todos! ¡Fallback! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ah! ¡Corran! ¡No! 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 ¡No te apoyo! ¡Muerto! ¡Correle! 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 ¡No! ¡No se puede seguir hasta acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué hay acá? ¡Correle! ¿Qué habrá por acá? ¿Por qué estar aquí? ¿Qué es esta madre? ¡Ah, la nivel 32! Solo tú, ¿no? Así que no hay pedo. Toma un fuerte. ¡Apollo Moral! Lo mejor le puedo dar. ¡Ah, mi wey! ¡Apollo Moral! ¡Prepárense para la próxima pelea! ¡Apollo Moral! ¿Quién más quiere eso? ¡Apollo Moral! ¡Apollo Moral! ¡Apollo Moral! ¡Bien! ¡Qué dolor! ¡No, no! ¡Huele a mi! ¡Aquí, allá! ¡Snares! Más enfadada, ahora estamos trabajando hasta que... ¡Hey, no tan rápido! ¡Í deje que, allá! ¿Dónde está Ryan? ¿Por qué no fuiste parte de la cadena, cabrón? ¡La victoria es nuestra! Ok, en este episodio no hicimos nada relevante más que avanzar, avanzar un poquito ¡Corran! De nivel 32 son varios, así que... ¡Córrele! Hombre, pues son varios de nivel 32, no vamos a poder avanzar No nos lo va a dejar o permitir Zorro Sentinela Bueno, antes de llegar hasta allá, aquí va a quedar este capítulo de Xenover Chronicles De Win Nos vemos hasta el siguiente episodio de Xenover Chronicles Hasta la próxima y recuerde, dígame qué juego quieren que suba de la... Qué campaña de un juego quieren que suba al canal de Win, claro está Nos vemos hasta el siguiente episodio, bye